No, o sea, que más les puedo decir, pues nada, o sea, neta, muchas gracias, no, no, no sé, gracias y soy mujer. Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les vengo a presentar la skin más épica que he tenido en mi vida. Así que, o sea, no sé si están listos, no sé, no sé, no sé si están listos, pero igualmente lo voy a hacer. Prepárense, agárrense de la silla, agárrense de la cama, agárrense de su hermana, de... Yo qué sé, dónde se pueden agarrar, ¿sabes? Si te quieres agarrar del baño del excusado, pues también, porque yo sé que hay muchos que están en el baño. Así que un saludazo, compañero, espero y te vaya bien, XD. Y si estás comiendo, también, provecho. Así que, tres, dos, uno. Aquí está mi skin. ¡Cubo! ¿Qué tiene de diferente o por qué es tan especial? Bueno, primero que nada, mis colores preferidos, la combinación de colores preferidos que tengo es el azul con el rosa. Así que, este suéter, neta, neta, me encanta un montón. Luego, tenemos unos pantalones negros. Eso, está chido, está cool. Y también tengo unos zapatines blancos. Ok, ¿qué tiene más de diferente? Ok, vamos a tomarnos un tiempo y vamos a ver el modelo que tenemos aquí enfrente. Ese modelo. Vamos a acercarnos y... Quiero que vean algo súper especial. Yo le puse algo a mi cabeza. Así que, ¿por qué me estoy quemando? Mi caballo ya al fondo. Así que nada, vamos a verlo. Y vean. Chon, 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 chon. Música épica. A ver, mugre, caballo, te quitas. Caballo, a ver. Espérate, espérate. Ya está, ya está. Ahora sí, les voy a explicar el por qué tengo la cabeza de esa manera. O sea, por qué ahora no es un cubo completo. Pero eso se los voy a explicar en una partida. Pero antes que nada voy a poner barranic porque hay muchos... Mucho gringo que se cree suscriptor fiel y lo... I am big, I am big fan. I, 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 big, eh, I subscriber. Y quién sabe qué tanto me dicen, ¿sabes? I normal skin. Y lo voy a poner enter name. Y voy a poner... Ya... Tengo... 70k. A huevo. Ahora ahí me llamo. Ya tengo 70k. A ver, F1. Mvp. Ya tengo 70k. A huevo. Así que nada, chicos. Vamos con la primera partida y comencemos con el video. Ok, chicos. Ya estamos de vuelta en la primera partida. Y antes de que empiece esta partida... O bueno, ya va a empezar igual. Antes de que empiece esta partida, neta, quiero agradecerles de una manera muy grande. O sea, no sé, no sé, no sé, no sé. Es increíble el apoyo que me están dando. O sea, hay gente que se está suscribiendo y suscribiendo y suscribiendo. Todos dejan like, todos dejan comentarios. Neta, no hay manera de agradecerle ese apoyo que están dando al canal. Se los agradezco demasiado. O sea, esto yo algún día pensé que iba a ser totalmente imposible, ¿sabes? Tengo, de hecho, un clip en el cual me emociono demasiado porque llegué a los 80 suscriptores. A los 80. O sea, yo era una persona súper feliz porque tenía 80 suscriptores. Era así como que... ¡Lol! Hay 80 personas que se suscribieron por mí y no por... Y no por... ¿Qué sé, sabes? A ver, te haces... ¡Madre mía! ¡Este vato es Dios! Ok, vamos a la siguiente. Y se encuentro ese clip en el cual les digo eso de los 80 suscriptores. Y me acuerdo que había hecho algo así como que... Y si llego a los mil, me tiro de un segundo piso. O algo así, no estoy seguro. O a lo mejor estoy loco, ¿sabes? Pero si lo encuentro, se los voy a poner ahora. Y si no lo encontré, pues no se los pongo, ¿sabes? Pero bueno, chicos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si dejan su like, se los agradecería muchísimo. Si lo compartes con sus amigos, estaría... Genial. Ya casi llegamos a los 80 suscriptores. O sea, es increíble. Ya casi a los 100. Los 100 es como que una mini meta que tengo ahí, más o menos, establecida. Cuando tenga los 100, a lo mejor sí. A lo mejor no hago un especial. No sé ni de qué... No tengo ni idea de qué podría ser el especial. Pero bueno, es algo que tengo planteado hacer. Y a la meta de los 1000. O sea, si llego a los 1000, neta que me ayento por la fucking ventana. Pero bueno, chicos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó, dejen su like. Y gracias por ver. Y bueno, chicos. Después de haber dicho eso. Neta, no sé cómo agradecerles esto. Yo esto me lo he tomado muy en serio. O sea, eso de subir dos videos al día ha sido un... O sea, está difícil. O sea, no es así como que... Ah, sí. Voy a grabar 20 videos al día. Pues no. O sea, no es así muy easy peasy en The Bicy. No, 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 no. A ver, este vato tiene manzana. Me va a rectear. Me va a rectear. Me va a rectear. Cubo, tienes que ser más rápido. Más veloz. Demuestra tus habilidades de rush. Ok. ¿Están listos? Para. Espérate. Círculo. Triángulo. Cuadrado. Autoclic. Acti... ¡Vamos! Es que no puedo gritar mucho porque hay gente de construcción al lado y pues van a decir este vato está bien loco. Entonces... Entonces tampoco... O sea, si no hubiera nadie construyendo aquí decía... Te he activado como... Yo qué sé. Como si fuera Viva el Minecraft. ¿Sabes? Madre mía. ¿En serio? Pues no. No sé. O sea, sí lo diría mucho más recio. Pero pues es que están en construcción y pues no puedo hacer eso. Así que vamos a... Vamos a ir super... Super rush. Bueno, eso de super, super rush pues tampoco sabes. Pero... Más o menos rushesillo. Deme armadura, por favor. ¿Me pueden dar armadura? Armadura, por favor. Y a este vato le dan una pechera, ¿no? Ah, no. A este vato... Una espada habrá sido. No sé. Ok, la canción... A ver, ¿me puedes ir por otro lado? Que no sea por la espalda. Que no me gusta que me den por la espalda. Ok. Acabo de matar a una persona. Acabo de... Me acabo... Acabo de matar a una persona. Creo que fui yo. No creo que fui yo. A ver. Vamos... Vamos a calmarnos. 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 Tranquila. Tranquila. Dijo tranquila, ¿sabes? A ver, déjame regenerar un poco de vida. Vamos a hacer como que vamos para allá, ¿va? Pero en realidad... Tengo enderpearls. Así que... Hija de tu madre. A ver. ¿Te puedes calmar con tus... Con tus flechitas, por favor, señorita? Señorita ventana. ¿Te puedes calmar con tus flechas? Y por atrás no me vengan, por favor. A ver, tú. ¿Te haces para allá? ¿Te haces para allá? ¿Te haces para allá? ¡Oh, mira! Hay uno que se llama... Go... Ah, pensé que era suscriptor. Pensé que se llamaba Kubo o algo así. Espérate, espérate. ¿Está ahí? ¡Hola! ¿Cómo estás, señorita? Señorita flechas, ¿cómo estás? Gracias por dejarme pasar a tu habitación. Muchas gracias. Así que, chicos, vamos a continuar. Y ahora sí que ya tenemos toda la vida. Podemos... ¿Gasta un enderpearl? Sí. Para no gastarme vida. Porque yo tengo todos esos perks. Bueno, creo que tengo todo, ¿sabes? No, no... No, de hecho no. De hecho me faltan muchos perks. Pero bueno, chicos. Neta, muchas gracias por dar su apoyo. Por darme gustas. Por dar sus comentarios. Eso me motiva todos los días. A subir más videos. Neta, es... O sea, yo me divierto con este juego. Y más porque sé que a ustedes les divierte. Si no fuera por eso, yo no lo subiría. Yo simplemente lo jugaría y ya está. No tendría por qué subirlo. Así que nada. ¿Dónde está el vato? ¿Es ese? Ah, sí, sí. Aquí está, aquí está, aquí está. Vente, vente, vente. Que yo ya tengo 70 cajas. Vente que yo ya tengo 70 cajas. Y con 70 cajas reviento. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Era un experimento social. Ah, no, mira. Le estoy quitando vida en realidad. Espérate, espérate, espérate. No me... ¡Hijo de tu madre! Así que nada, chicos. Vamos a continuar con la primera partida. Claro, cubo días como 50 partidas. No más que las borras todas porque pierdes. Bueno, en realidad, no sé. Todas las partidas que he puesto son todas las que he jugado. Así que voy a tratar. No, o sea, ¿qué más les puedo decir? Pues nada, o sea, neta, muchas gracias. No, no, no sé. Gracias y soy mujer. Ah, se queda, no. En realidad, no. ¿Te imaginas? Acá de la nada les digo soy mujer y yo. What the fuck? Y todos se quedan así. ¡Lol! Sería un buen experimento social, pero creo que le acabo de cagar diciendo que tengo... Bueno, eh... Bueno, bueno, bueno. ¿A dónde puedo ir? ¿A dónde puedo ir? Bueno, vamos a ir otra vez a vuelta donde estaba porque aquí hay jugadores y tengo velocidad. Así que, adiós. Uno menos. Otro menos. Hasta luego. ¿Ahí no se murió? ¡Ahí soy subnormal! ¡Oh! ¡Uh! 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 Hazte para allá, 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 hazte para... ¡Neta no se tapó ese pedacito! A ver, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Uh! Espérense, 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 espérense. No sé cómo hice eso, no tengo la más mínima idea, pero tengo que empezar en la nariz. Ahí está, gracias por esperarme. Ahora sí nos devolvemos. Y este me... Es que necesito... I need... I need help. I need help, por favor. Necesito ayuda, necesito vida. ¡Oh! Tengo manzanas. A ver, si te mato. Neta, 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 neta. No te iba a matar porque no podía, o sea, no tenía vida. Así que, adiós, chicos, estamos de vuelta en la siguiente partida. En los videos, o sea, neta, en este video parece que soy malísimo jugando, pero malísimo. Pero no, hay veces en los directos que muchos de ustedes, hay muchos suscriptores que ven todos mis directos, que a esos suscriptores les amo tanto, que les demuestro que soy bueno jugando tan siquiera en directo. Ay, hijo de tu madre. A ver, a ver, a ver, hijo de tu. ¿Por qué me haces un rush si no me vas a matar? A ver, explícame eso. Hasta velocidad tenía. Sí, sí, soy rusher, soy rusher. Tengo velocidad. Sí, sí, a huevo, huevo. A este vato. Este vato que se creyó que me iba a matar. Vaya, claro. Sí, claro. Y estés recurriendo A la rapiña Ok, chicos, estamos de vuelta en la última partida Ya que en el siguiente video A este les quiero platicar una cosa Que se van a quedar ¿Es neta que vas a hacer eso? Pues, quiero que lo vean Quiero que vean el siguiente video Que voy a subir después de este O sea, a lo mejor y si lo ves justamente cuando lo publique Pues no va a estar, pero más al ratito va a estar Otro video, así que pues actívate la campanation La campanita La campanusha, pues no sé cómo le quieras decir tú A lo mejor le dices pepita, pues si quieres activar la pepita Pues actívate la pepita Y si le llamas campanita, pues actívate La campanita Ok, esta no es la última partida Déjame jugar otra Oh, mi mapa es referido Genial, y bueno chicos, ahora sí estamos de vuelta En la última pregunta, en la última pre... ¡Gubo! Bueno, sí, vamos a dejarlo así, estamos de vuelta en la última pregunta ¿Cómo? Pero es jugada En la última partida, esa es la última partida Esa es la última partida, la última pregunta ¡Última pregunta! Te dije Ok, estamos de vuelta en la última partida Y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible Para no quedar tan... Como... como si fuera tan malo Vamos a tratar de quedar mejor que antes Ay, 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 espérate Que tenía el F... El F5 se llama, sí Es que yo lo tengo, o sea, yo lo tengo en el F5 Yo lo tengo en la letra Q En la letra que muchos tienen para tirar ítems Pues en esa... A ver, ¿te puedes caer, por favor? ¿Se cayó? Sí, se cayó A ver, para acá ¡Ah, mira! ¡Sí, chévere! Así está a gusto Ah, protección contra proyectiles Vaya basura Pensé que era protección 4 Y dije, sí, a huevo Ya tengo super protección A ver, vamos a ir para allá Hola, señor cofre No tiene nada Gracias Uno muerto ¿Otro muerto? Pobrecillo A veces es que me fastidia cuando me hacen esto a mí Pero cuando yo lo hago Me siento super feliz A veces es como que... ¡Sí! Si me lo hacen a mí Yo también se los hago a ustedes ¿Por qué? Porque soy muy mala gente Porque soy muy mala gente Y porque quiero A ver, para aquí Pilo 1 Ah, mira... Mira qué espadoncio tengo Qué espadoncio me encargo Espérate Aquí, ¿qué tengo? Basura, basura, basura Basura, basura, basura Aquí, quemo la basura Y... ¿Y aquí qué hay? Más basura Bueno, vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Que ya tenemos una buena... ¡Ay, casi me caigo! ¡Casi me caigo! A ver, vamos a hacer como que estamos encantando ¿Va? Espérate, déjame ver si hay personas por acá A ver, vamos a hacer esto así No, ¿cómo me quedo? ¿Así? Es que quiero hacer como que venga una persona Pero no encuentro a nadie No encuentro a nadie Ah, y si quieren descargar el texture pack Va a estar en la descripción Siempre dejo el texture pack en la descripción Es Grape16 Y aquí es algo así, no me acuerdo Bueno, voy a dejar de tonterías de... Bueno, me voy a quedar aquí un ratito, ¿va? Mientras les platico ¡Ah, ya lo vi! ¡Ya lo vi! O sea, hay tres jugadores restantes Pero ya había uno Con mi supervisión Y está en esa isla ¿Cómo tienes hacks? Sí, tengo un hack que se llama Subnormalidad Así es como encuentro a las personas Con el hack de subnormalidad A ver, hola Ah, era un cofre, soy tonto, ¿verdad? Hola Hola Ah, mira, aquí está Ay, ay, cubo También que hubiera quedado que estuviera aquí O sea, en vez de haber visto un cofre Hubieras visto una persona Ay, este cubo Este cubo está todo tonto, ¿sabes? Bueno, vamos a ir para acá otra vez Y a ver si lo vemos Porque la gente aquí se esconde como Como yo que sé ¿Sabes? Como Dios Parece que este es el juego del escondite Oye, hay un juego del escondite ¿Quién sabe? Pero bueno Eh, escuché una flecha Escuché una... ¡Ay, me asustaste! ¡Me asustaste! Vamos a ver A ver para allá A ver para allá Soy especial Soy especial y lanzo la enderper Muy super mal Bueno, a ver, a ver, a ver Tú, 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 tú A ver, mi zombie ¿Te puedes quitar de aquí, por favor? Gracias Hola Ya estás muerto, ¿sabías? GG Ah, mira, no faltaba otro Ah, pues GG GG Oye, para la última partida gané A huevo A huevo, cracks Así que nada, chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Quiero agradecerles de nuevo El apoyo que le están brindando al canal Es muy, pero muy genial Que ya somos 70 mil suscriptores en mi canal Es una locura Es una locura, se los juro Así que nada, chicos Muchas gracias por ver Muchas gracias por dar me gusta Muchas gracias por comentar Muchas gracias por dar todo el apoyo que le están dando Muchas gracias por ver todos mis directos Por, yo qué sé Por darme ese cariño que me están dando Neta, muchas gracias Se los agradezco No sé cómo agradecérselos Muchas gracias Así que nada, chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Muchas gracias por ver Y Hasta luego Adiós Bye A la WTF Ok ¡Gracias!